Bueno, le preguntaba a José Rafael Espaillat en el segmento anterior, ¿hasta qué punto se aprovecha la importación, vamos a decir, de conocimiento a través de los diplomáticos que están en el país? Y si Nesbic, la universidad, ¿tiene algún vínculo con esta parte? Sí, precisamente estamos a cargo de la profesionalización del servicio exterior y del personal de la sede del ministerio, también de otro ministerio, de la sociedad civil, en todo lo que tiene que ver con los aspectos diplomáticos. Nosotros desarrollamos una estrategia de educación continua, muy intensa, donde damos cursos especializados en diferentes tipos de diplomacia, diplomacia científica, como es este el caso, diplomacia cultural, diplomacia económica, diplomacia del medio ambiente, diplomacia de los derechos humanos, en fin. Tenemos alrededor de 23 cursos cortos, entre 20 y 25 horas, que ofrecemos al servicio exterior, básicamente, para que sentar una línea base de conocimiento que permita que nuestros diplomáticos, dependientemente de su fuente original de conocimiento, su preparación, pues puedan tener información básica para poder evaluar las oportunidades, donde están con propiedad. Además, la diplomacia ha cambiado mucho en términos del perfil del diplomático. Antes era mucho ligado a todo lo que son los derechos, derecho internacional, o también en términos de todo lo que es las negociaciones consulares, ese tipo de cosas. Hoy día, ya el perfil del ingresante es otro. Ya hoy día se requiere, precisamente, en apoyo y reconocimiento a esa importancia de que tienen todos los países, no solamente República Dominicana, de tener diplomáticos que puedan sentarse en una mesa de negociación con un experto extranjero de otro país, identificar las oportunidades y poder, entonces, traer esa oportunidad al país. O sea, que esa parte está tomando responsabilidad. Esa parte se está haciendo y está dando muy buenos resultados. Es algo que nosotros vemos con mucho potencial para nuestro país y lo estamos, pues, implementando de esta manera. Eso es bien importante. Entonces, yo le pregunto a Víctor Gómez, Víctor, para cerrar un poco este tema e irnos de nuevo a terminar con lo que es el seminario, los desafíos para la República Dominicana, que definitivamente somos uno de los países que más ha crecido en los últimos 10, 15 años y tenemos una posición privilegiada, tenemos unas ciudades creciendo sostenidamente, tenemos una mayor inversión en educación, aunque no es que esto ha dado el resultado esperado, versus América Latina, que es una región, bueno, con muchas diferencias, vamos a decir. Esto enclavado en el mundo. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos? Y ya luego vamos a terminar con lo que es el seminario y la invitación a los interesados. Formidable pregunta, Mónica. Me siento ya en el seminario aquí contigo, en este intercambio. Mira, pongamos un poco el contexto y cuémosnos más en Centroamérica Caribe. De la región nuestra, Centroamérica Caribe, el país que tiene el mayor gasto en investigación y desarrollo es Costa Rica. La República Dominicana gasta el 0.4% de su PIB en investigación y desarrollo. ¿Y nosotros? Le sigue Panamá, que gasta el 0.2, 0.3. La República Dominicana gasta centésimas, apenas, no bien calculada. Se estima en 0.05%, 0.06 las últimas... ¿Y los organismos internacionales que a veces nos dan facilidades para hacer estas cosas? No, porque no es tan sencillo como esto. Se requiere primero que el Estado Dominicano identifique la necesidad de apostar por el gasto en innovación. Eso es muy importante. Te menciono una cuestión relevante. El Banco Mundial acaba de lanzar hace poco el informe de la economía dominicana. Y una de las cosas que alerta al Banco Mundial es que la economía dominicana, si bien ha gozado de unas tasas envidiables de crecimiento en las últimas dos décadas, esos motores del crecimiento están llegando a su límite. Estamos llegando al límite de lo que podemos crecer. Ya no podemos seguir creciendo sobre las bases sobre las cuales hemos crecido las últimas dos décadas y el país se acerca a lo que en economía llamamos la trampa de la renta media, que es un fenómeno muy interesante. En la trampa de la renta media, una economía queda atrapada mucho tiempo porque no puede dar el salto de los ingresos medios, que ya somos, a los ingresos altos. Porque simplemente la economía no puede crecer al ritmo de otras economías más innovadoras, pero tampoco crece con economías menos innovadoras como la nuestra. Esa trampa de la renta media solo se puede salir de ella con tecnología y con innovación. A ver, el presidente de la República acaba de lanzar un desafío de duplicar el tamaño del PIB al año 2036, me parece. Pero, ¿cómo se duplica el tamaño de una economía? ¿Cuáles son los motores de ese crecimiento económico? ¿Qué sectores o en cuáles sectores vamos a apuntalar ese crecimiento? Duplicar la economía es un reto complejo, pero se puede. Por ejemplo, te doy un dato muy concreto. O puedes poner ejemplo de otros países. Te pongo un dato muy concreto que nos toca de forma directa. En los años 70, el PIB dominicano era mayor que el PIB de Corea del Sur. Ah, bueno, ahí está. Era mayor que el PIB de Corea del Sur. ¿Y cuánto era ahora el de Corea del Sur? Absolutamente. Es unas 20 veces el PIB de la economía dominicana. O sea, es impresionante. Gasto en innovación. Gasto en innovación. Apuesta a la ciencia y la tecnología. El turismo, todo esto nos permite crecer, pero no nos permite crecer de forma tal que se disparen. Y es un crecimiento que no depende 100% de nosotros. Claro, ninguno depende 100%, pero depende mucho menos. Genera empleo, no riquezas. Pero ahí vamos al otro tema. Es como las revesas. Vamos al otro tema. Es lo que llamamos el crecimiento endógeno. Potenciar el crecimiento endógeno. Y eso implica crear capacidades, transferir conocimiento. El país quiere, te doy otro dato muy concreto. El Departamento de Estado acaba de incluir en la iniciativa de fabricación de semiconductores únicamente a tres países de la región. México, Costa Rica y Panamá. Uf, nos dejaron fuera. Dominicana, le falta. El secretario de Estado, que estuvo hace poco acá en el país. Yo pensaba que estábamos en ese camino. Capacitación. La oferta que ha hecho el Departamento de Estado es de entrenar a través de universidades dominicanas. Pero bueno, ¿cuál es el perfil tecnológico? Que perdimos muchas oportunidades cuando teníamos relaciones con Taiwán. Pero no te vayas muy lejos. Y ahora con China puede hacerse. A ver, el caso China es más complicado. Yo creo que el país tiene que apostar más a la integración con los Estados Unidos en ese tema. Por un tema de geopolítica y de estrategia. Hay una gran oportunidad con el nearshoring, el reshoring, que están en la agenda. ¿Tú crees que nos beneficia que Trump haya salido presidente en este momento? Mira, yo no sé, todavía es muy temprano para decirlo. Pero sí lo que yo creo, que la urgencia que inició ya con la administración Biden de atraer otra vez la manufactura al territorio norteamericano es una gran oportunidad por nuestra cercanía con el mercado norteamericano de atraer inversión en tecnología, aprovechando el nearshoring y el reshoring americanos. ¿Quiénes serían los responsables de darle seguimiento a estos programas desde nuestro país? Mira, primero, eso es un trabajo multitarea. No es tarea de un único ministerio. Totalmente, por eso lo pregunto. Es un esfuerzo multitarea. Dominicana tiene que crear unas capacidades institucionales en ciencia y tecnología que actualmente son muy limitadas. Aquí la ciencia y la tecnología se entienden mucho como TICS. Tecnología de la Información y la Comunicación. Y no, es construcción de capacidades para reforzar lo que llamamos capacidad de absorción tecnológica. Entonces, aquí hay un desafío enorme con esto, porque ciencia y tecnología aquí es más eso, es más TICS, cuando eso es una parte pequeñísima del tema de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahí hay un tema, una gran oportunidad que tiene el Estado Dominicano de redefinir sus políticas de crecimiento económico. El Ministerio de Economía tiene que jugar un papel importante en esto, en la planificación. La Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 en su componente 3 ya prevé la definición de una economía innovadora. Al menos. Entonces, hay una política, existe. Entonces, yo creo que ahí el reto es cómo tú integras las políticas públicas desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde el Centro de Promoción de Importancia, y creas una articulación. Ministerio de Agricultura. Agricultura, porque ahí tenemos unas capacidades competitivas enormes. Pero todavía no veo nada planificado. Pero tenemos... Nos quedan dos minutos, Víctor. Una pregunta puntual y luego el seminario. ¿Tú crees que aprovechar la integración, la supuesta integración que va a haber el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología pudiera ayudar, ya que esto es parte importante, todo esto que tú has hablado, del MESIT? Para que tenga más presupuesto, pudiera quizás ayudar. Mira, primero son agendas distintas. La agenda de la educación superior y la ciencia y la tecnología no comulga con la agenda en el tema de educación preuniversitaria. Son ámbitos totalmente diferenciados. Los modelos están ahí. Hay modelos en que la educación superior está con la educación preuniversitaria, pero el caso de España, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Universidades. Por la articulación, esta triple hélice que te he mencionado de universidad, empresa, políticas públicas, ¿no? Hay países en los que comulgan, pero la ciencia y la tecnología siempre tiene un espacio separado. México, que va a estar presente en el seminario, debatió hasta hace poco, hasta el año pasado, si tenía un ministerio de educación superior, ciencia y tecnología, y uno solo de ciencia y tecnología. Y se fue por el CONACYT, que lo elevó al Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¡Wow! Colombia transformó CONCIENCIAS en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Entonces, es crítico. Pero eso depende de la agenda de desarrollo del país. ¿Cuál es mi horizonte? Bueno, queremos duplicar el tamaño de la economía, queremos crecer de forma competitiva, seguir de la trampa de la renta media, necesitamos todo un resetting del enfoque de las políticas públicas. Yo creo, Víctor, que tenemos que hacer un programa solamente para desarrollar este tema, que es interesantísimo, necesario y focal, para el desarrollo de nosotros como país, nuestra gente, nuestra economía. Vámonos en este minuto que nos quedan al seminario. ¿Qué? ¿Quiénes son? Todo el mundo puede asistir, tiene un costo, el que quiere inscribirse vía virtual. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira, el seminario, la sede es el Inesdic, vamos a estar ahí de martes a viernes. El martes arrancamos con un seminario de altísimo nivel para conocer las tendencias, las políticas de innovación, qué está pasando en el mundo con estos temas en este momento. El miércoles y jueves tenemos un evento paralelo en el INTECH con ONUDI, que es la Organización Unida para el Desarrollo Industrial, y con la cátedra UNESCO de Innovación, para hablar de acumulación de capacidades tecnológicas y retos de innovación, de política de innovación e industria. Entonces, el evento es abierto a todo el mundo que quiera participar en el Inesdic, en el Aula Magna. En el Aula Magna, Eduardo Latórez Rodríguez. Ahí va a estar instalado la sede del evento. Es un evento importantísimo, no solo para el país. No hay que inscribirse. Sí. Sí, por supuesto, ¿verdad? Estamos trabajando ahora mismo precisamente un formulario electrónico para las personas cuando salga la invitación para que puedan responder inmediato y inscribirse. Es de verdad una gran oportunidad. Pero pueden ir también de manera espontánea. También. Pero tendrían que ir temprano. Cierta limitación de espacio. Por eso también hablo del que lo quiera ver virtual, visual. Estamos viendo esa posibilidad también. Sí, yo creo que sería su momento importante. Sí, se va a transmitir, esa es la idea. Yo creo que el país tiene una oportunidad única de contar con académicos de altísimo nivel internacional, expertos, y hice la idea. Discutir esos temas. Bueno, no están haciendo señas ya de que tenemos que irnos. El tiempo es finito, pero yo creo que hemos tocado puntos muy interesantes. Creo que hemos dejado abierto esta invitación para el del 12 al 16. Al 15. Al 15 de este mes de noviembre. Yo creo que es una magnífica oportunidad para conocer todo lo que tiene que ver alrededor de ciencia, tecnología e innovación y ponernos al día y abrir caminos en lo que es la República Dominicana. Muchas gracias al doctor Víctor Gómez, al doctor José Rafael Espaillat por acompañarnos. Y amigos ustedes, gracias por sintonizarnos. Y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!